Hola, muy buenas noches a todos. Es grato volver a ver caras familiares y amigos que queremos crecer, queremos ver qué aprendemos el día de hoy y compartirlo con nuestros amigos. El día de hoy es una sesión especial, el cual el Club San Pedro se une a nosotros. Es, se siente, me siento feliz, me siento contento porque el irlos a ver a ellos uno aprende. El bien, que vengan ellos ahora a nosotros también nos va a dejar nuevas enseñanzas. Esperemos que esta sesión sea una epifanía para nosotros y podamos aprender más, que nos deje algo. Es muy agradable. Y vamos a hacerles una pequeña pregunta a nuestros invitados. ¿Qué esperan de esta sesión? Por orden, como tengo yo las imágenes, voy a preguntar a Silvia. Hola, Silvia. ¿Qué esperas de esta sesión? ¿Qué tal, Ignacio? Pues yo espero que sea de crecimiento para todos, que sea amena y que esté llena de energía para asegurarnos de que todos estemos abiertos y atentos a lo que cada uno de nosotros tiene que compartir. Muy bien, Silvia. Muchas gracias. Gracias. Judith, ¿qué te trajo aquí? Ya sabemos, pero queremos hoy lo de tus propias familias. Una invitación voluntaria. No, es cierto. Pues lo que espero de esta sesión es que tengamos una lección aprendida, es decir, un mensaje, un valor agregado. Porque finalmente al convivir con un club hermano nos abre la visión de qué es lo que me hace falta en mi club San Pedro y poder llevarme así que esos pequeños tips que ustedes puedan estar implementando y aplicarlos en San Pedro y aplicarlos en San Pedro. Gracias, Judith. También nosotros nos sentimos contentos y halagados. Me tuve la libertad de preguntar y conocer un poquito de San Pedro. Ya tienen tiempo y experiencia. También es un honor, te digo, aprender de ustedes. La sesión pasada no se me ha olvidado los tips que nos diste como prestadora general, como oradora. Entonces, todavía nos falta tener nuestras reuniones internas porque queremos crecer, queremos aplicar nuevas cosas. Y lo vimos la sesión pasada. Pero una última pregunta. Preguntemos a Luis, ¿qué le parece? ¿Qué espera? ¿Qué le gustaría? ¿Quién lo invitó? ¿Cómo llegó? ¿Le gusta? ¿No le gusta? Luis Daniel, perdón. Porque creo que yo tú, Luis. Es tiempo de los intercambios. Y como tal, tomaré como regalo lo que ustedes puedan aportar en esta sesión conjunta. Muchas gracias, Dami. Muchas gracias. Bueno, nosotros sabemos, ya sabemos que estos másteres son. Pero me gustaría que alguno de nosotros nos indicara que lo dijera de sus propias palabras para ellos o para uno de ustedes, ¿qué es TOS Máster? Como ejemplo, hoy vamos a darle la palabra a Carlos Cortés. Si nos gustas acompañar y decirnos, ¿qué es TOS Máster? Con tus propias palabras. TOS Máster es una organización educativa que no tiene finos de lucro y nos enseña el arte de hablar en público y el liderazgo a través de una red mundial de clubes. Su sede se encuentra en Englewood, Colorado, y cuenta con más de 300 mil miembros en más de 15 mil 800 clubes en 149 países alrededor del mundo. Desde 1924, TOS Máster ha ayudado a personas de todos los orígenes a convertirse en oradores, comunicadores y líderes más seguros de sí mismos. Se da la palabra al TOS Máster. Gracias, Carlos. Y ahora le damos la siguiente pregunta a Jesús. Jesús, Jesús Galindo. Sí, Jesús Galindo, que te lo vea dos veces en la pantalla. Jesús, los valores. ¿Qué valores tiene para ti TOS Máster? ¿O cuáles son esos valores? Son integridad, respeto, excelencia y... ¿Cuál es el cuarto? Son cuatro. No recuerdo el cuarto. Respeto, integridad, servicio y dedicación a la excelencia. Servicio. Muy bien, Jesús. De hecho, practicamos todos en todos los clubes. El respeto es para mí uno de los importantes. Respetamos la palabra de los demás, su evaluación hacia nosotros, que es la que nos hace crecer. Bueno, para aquí en TOS Máster y NIC, símbolos así, así, son aplausos virtuales. No se espante. No estamos haciendo brujería ni nada por el estilo. Bueno. Esta ocasión, nuestro abuelo general, Carlos Cortés, nos va a mostrar a su equipo de evaluadores, el cual nos tendrá al tanto de los pormenores. Carlos Cortés, ¿nos podrías decir, por favor? Sí, muchas gracias, Ignacio. Para crecer tenemos que ser evaluados. Personas tienen que decirnos en qué estamos fallando para crecer. En esta ocasión, el grupo estará formado de la siguiente manera. El director de tópicos será Jesús Galindo. Jesús Galindo, ¿nos puedes explicar cómo va a ser tu dinámica de Table Topics? Claro que sí, Carlos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. En esta noche estaré fungiendo como Topic Master y la dinámica va a consistir en que voy a lanzar preguntas aleatorias y preguntas también que puedan sacarnos de base para que con referencia en esto podamos generar una disertación o un discurso coherente y empecemos a hilar ideas. Pero pues uno de los objetivos es sacarnos de base, sacarnos el tapete también, como se podría decir, coloquialmente y con base en eso generar esa disertación. Muchas gracias, Jesús. Pero también habrá un evaluador para la sección de Table Topics. En esta ocasión será Carlos Leal. Carlos Leal, ¿nos podrías decir cómo vas a evaluar esta sección? Por supuesto. Esta es una de las funciones que hemos incorporado desde el inicio en este club y me voy a enfocar solamente en tres cosas que a mi parecer son las básicas. Número uno, que tengamos una frase de inicio, que intentemos llamar la atención al responder a la dinámica del director de tópicos. Número dos, que tengamos una frase de salida o cierre, que es libre, pero que la tengamos. Y la más importante de todas, que respondamos a la dinámica del director. Eso sería lo que voy a valorar el día de hoy. Y al final les emiteré un reporte. Adelante, evaluador general. Muchas gracias, Carlos Leal. Y a continuación, una de las partes de evaluación muy importantes que es la gramática. Muchas veces no le damos tanta importancia a la gramática, pero créanme que la gente lo nota. En esta ocasión, Isaac Rivera, ¿nos podrías decir en qué consiste tu evaluación gramatical o cómo va a ser? Y por otro lado, ¿nos podrías mencionar la palabra de la semana y la frase de la semana? Claro que sí, Carlos. Mi función como evaluador gramatical será el tomar nota de quién utiliza la palabra y o la frase de la semana. Permíteme mencionarlas. La palabra de la semana es epifanía. Significados, manifestación, aparición o revelación, profunda sensación de realización al comprender la esencia o naturaleza de las cosas. Ejemplo, la fuerza y la vida no son sino epifanías de la realidad última. Y la frase de la semana. La fuerza del equipo es cada miembro individual. La fuerza de cada miembro es el equipo. Philip Jackson. Además de, también como parte de mis funciones, será tomar nota de la participación de los socios en cuanto hagan sus discursos para ver si tienen algún error gramatical. Muchas gracias, Isaac. Otra de las partes muy importantes son este... ¿Cómo les digo? No entiendo lo que son las muletillas. En esta ocasión, Daniel Mendoza nos ayudará con el conteo de muletillas. ¿Nos podrás explicar qué es esta función, Daniel? Claro que sí. El propósito del contador de muletillas es prestar atención a cada palabra y sonido innecesario que usan los socios que hablan durante la sesión. Algunas palabras o frases que se usan inadecuadamente o innecesariamente son... Y bueno, pero, así que, y sabes. Y algunos sonidos pueden ser... De igual forma, los silencios prolongados los tomar en cuenta. Muchas gracias, Luis. Y a continuación, una función también muy importante para la administración. ¿A qué me refiero? Al tiempo. En esta ocasión, Gaby Lozoya nos ayudará como cronometradora o directora de tiempos. ¿Nos podrías conformar o decir cómo será tu función, Gabriela? Claro que sí, Carlos. Muchas gracias y mucho gusto a quien no tenga el gusto de conocer. Me da mucha alegría estar aquí. Yo voy a estar en este día tratando de cronometrar los tiempos que cada uno en sus intervenciones tengan para al final dar un reporte del manejo del tiempo. Y esa es, digamos, una de las partes más importantes para poder manejar nuestras disertaciones y hacer uso de nuestra mente y nuestro proceso de ir generando las ideas para también hacerlas prácticas y en un tiempo que se nos dé, respetando esos minutos que cada punto tiene. Te paso los micrófonos, Carlos. Muchas gracias, Gaby. Y yo, su servidor, voy a hacer la evaluación general de la sesión. Cedo la palabra a Altos Master Ignacio. Gracias, Carlos. Hoy vienes con un excelente día, un excelente grupo. Hoy nos vamos a llevar algo muy bueno. Por seguro, es segurísimo. Y hoy tenemos dos grandes discursos. En esta ocasión, y como primer discurso, va a ser nuestro compañero y amigo, Carlos Arana. Pero, Silvia, nos va a hacer el favor de indicarnos cuál es el objetivo que persigue Carlos. Adelante, Silvia. Muchas gracias. Muchas gracias. El proyecto de Carlos Arana es de nivel 3, es de su Padre y Comunicación Visionaria. Y tiene como objetivo, pues primero, que practique redacción y presentación de un discurso que inspire a otras personas. Y el segundo es que pueda inspirar a esta audiencia presente. Entonces, presentando a Carlos Arana con su proyecto Lo que Falta, Lo que Falta, Carlos Arana. Gracias, Carlos Arana. Y también encerrados, que es la pandemia. Así que la primera vez que asistí a un club Toastmasters bien establecido, fue de manera presencial. Y una de las cosas que me encontré en ese club, que de inmediato llamaron mi atención, fueron esos banderines oficiales de Toastmasters, que me anunciaban que ese era un club establecido. Había otro tipo de herramientas, otro tipo de ayudas visuales, que también me ayudaban a identificar que ese Club Toastmasters era algo significativo, era algo bien establecido. Los banderines, el martillito este con el que se iniciaban las sesiones, que ayudaba a identificar a la persona que dirigía una sesión. Y que son cosas que ya no están tan presentes ahora, que la mayoría de nuestras sesiones son en línea. Pero algo que siempre he tenido en mi mente han sido esos banderines de los clubes. Porque no únicamente fue en ese club a donde asistí la primera vez, sino que el siguiente club a donde asistí. Me acuerdo muy claramente cómo abrieron las puertas de un elevador para llegar a la sala de juntas en donde se iba a llevar la sesión. Y lo primero que vi cuando se abrió esa puerta de elevador, fue un gran banderín anunciando el nombre del club. Y pegados algunas medallitas que el club tenía. Y eso me llamó mucho más la atención. ¿Qué son esas medallitas? ¿Qué significa? Pues bien, en algún momento me llegó la epifanía cuando comencé a ser funcionario de un club. De que los clubes tienen metas que tienen que seguir, que pueden seguir. No es que las tengan que seguir, es opcional. Pero realmente si las sigues es cuando obtienes este tipo de medallitas, de reconocimientos. Yo quiero platicarles de cuál es la manera en la que se adquiere uno de estos reconocimientos. Que es el reconocimiento al club distinguido. Voy a compartirlas mi pantalla brevemente. ¿Me confirman si pueden verla? Bueno, está en inglés, espero que no sea muy difícil de interpretar, pero yo les cuento de qué trata. Esta página que vemos en pantalla es justamente la página de este club, del club Toastmasters MEC. Somos un club de la región 3 del Distrito 113, División I, Área 03. Y en esta parte vienen lo que son las metas del club para este periodo. En alcanzar estas metas podemos obtener uno de esos reconocimientos. Pero como bien escuchamos al principio de la sesión, uno de los valores principales de los club Toastmasters es el valor del servicio. Y en estas metas es en donde se puede ver consolidado este valor del servicio. Porque son metas que, por supuesto que la mesa directiva del club va a empujar, tiene que empujar, pero es todo el club el que con su esfuerzo y con completar diferentes misiones va a lograr que se alcancen todas estas metas. Hay metas educativas, hay metas de membresía, hay metas de entrenamiento y hay metas de administración. Voy a ir de abajo hacia arriba ya que estoy en la parte más baja de la página. En las metas administrativas tenemos que las membresías se renueven a tiempo. En este caso, podemos ver que nuestro club Toastmasters MEC ya las tiene completadas, pero nos falta todavía que tengamos la lista de oficiales en tiempo. Ese es algo que el liderazgo del club tiene que ver. En cuanto a las metas de entrenamiento, son entrenamientos que los oficiales del club tienen que cumplir dentro de la estructura de Toastmasters. Cada determinado tiempo existen entrenamientos específicos para mejorar los funcionamientos del club. En este caso, hubo un entrenamiento en junio o agosto, al cual asistimos cuatro oficiales del club, con lo cual es una meta que ya hemos completado. Y aún nos falta completar la meta de entrenamiento de noviembre a febrero. En cuanto a las metas de membresía, este es uno de los mayores retos, no solo para nuestro club, sino para todos los clubes. La primera meta de membresía es que se adquieran cuatro nuevos miembros respecto al periodo que está iniciando. Esta es una meta que aún tenemos que cumplir. Tenemos cero de cuatro miembros. Y si queremos llevar la meta un poco más allá, podemos tener cuatro miembros adicionales, lo que haría un total de ocho miembros nuevos en el club. Continuando, les voy a hablar un poco de las metas de educación. Aquí es en donde entra en línea el programa Pathways de Toastmasters. Y está curioso nuestro club porque normalmente las metas más difíciles son las de los niveles más altos. Pero nuestro club ya tiene metas de nivel cuatro. Tiene entregados proyectos de nivel cuatro. Tiene un proyecto de nivel cuatro. Yo también estoy por terminar mi nivel cinco. Ya entregamos otro nivel cinco. Así que niveles cinco nos sobran. Lo que nos faltan son niveles uno. Porque, ¿a qué me refiero con los niveles? Ustedes saben que cuando inician un Pathway, cada Pathway tiene diferentes discursos. Y cuando completas un grupo de discursos, es que acabas de completar un nivel. Entonces, tenemos terminados un discurso, un nivel uno. Nos faltan tres. Tenemos un nivel dos. Nos falta uno. Nos faltan, para tener adicionales, otros dos niveles dos. Tenemos cero niveles tres terminados. Necesitamos dos. Pero, aquí lo importante es que, en este momento, tal vez sea una epifanía para ustedes, o tal vez ya lo sabían. Pero lo importante es darnos cuenta de lo que falta. Sabemos, en este momento, en dónde estamos como club y hacia dónde vamos. Y yo quiero invitarlos a todos ustedes, sobre todo a mis compañeros de EMICI, pero también a mis compañeros de San Pedro, a que revisen sus metas hacia este reconocimiento, para que poco a poco vayan avanzándolas y que, al final, lo que falta sea absolutamente nada. Y que nuestro club pueda tener el reconocimiento que merece, Toastmaster. Muchas gracias, Carlos. Sí, tenemos todavía muchas metas por cumplir. Estamos trabajando en ello, creando. Tenemos reuniones directivas. Y tratamos de impulsar, crecer e incentivar para que esto siga avanzando. Muy bien, continuemos con nuestro segundo y gran discurso. En esta ocasión, Judith nos va a dar un discurso, pero nos van a indicar cuáles son, o cuál es el objetivo. Cintia, nos podrías indicar cuál es el objetivo que persigue Judith, por favor. Claro. El objetivo de Judith, el día de hoy, será compartir un discurso en el que proporciona una presentación de larga duración. Según el formulario de evaluación, este discurso tendrá una duración de 18 a 22 minutos, y el título de discurso es Mis mejores deseos. Gracias, Cintia. Judith, los micrófonos son tuyos. Démosle una bienvenida a Judith con su título Mis mejores deseos, Mis mejores deseos por Judith Hernández. Mis mejores deseos, mis mejores deseos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta frase en esta época navideña? En el súper, en el cajero, el mesero, el de valer parking. Y es cuando pensamos, ¿realmente estas palabras vienen desde el corazón? ¿Realmente significan lo que nos están queriendo decir? ¿O simplemente las mencionan como un discurso más de despedida? Este proyecto trae la intención de que ustedes reflexionen un poco el día de hoy. Y poco a poco irán viendo en su desarrollo hacia dónde vamos a llegar. En estas épocas navideñas, empezamos justamente a decir, ¿qué es lo que he hecho en el transcurso del año? Hablando desde el punto de vista de mi autoevaluación. ¿Realmente he estado presente con mis familiares, con mis amigos, con todos aquellos seres queridos? ¿O he estado ausente? Y entonces, es cuando tratamos de justificar, buscando alternativas, ¿de qué es lo ideal para compensar esta ausencia? E inmediatamente lo primero que se nos viene a la mente son estos estupendos regalos. Aquel regalo prometido, aquel regalo soñado por mi hijo, por mi padre, por mi amigo. Pero también ofreces tu casa, abre las puertas y decides tener una cena de gala, exquisita. Y te esmeras tanto en su decoración que gastas un gran presupuesto. Pues sí, efectivamente, transformamos esta noche en demostrar nuestro afecto a través de regalos caros o una cena elegante. Pero luego, hacemos una reflexión más interna, más espiritual, y nos lleva si realmente estos objetos son lo que nuestros seres queridos merecen. Esta reflexión se las dejo para que ustedes se la queden el día de hoy. Pero les voy a platicar una anécdota muy bella. Hace algunos años, tuve la oportunidad de ser voluntaria, en una institución que su principal objetivo era estar presentes con niños menos afortunados. Y no precisamente en el tema económico. Eran niños que eran abandonados, pues sus padres los dejaban al cuidado y en ocasiones los visitaban meses después. Los dejaban en esa instancia para que ellos les dieran educación, alimento y techo. Es decir, los dejaban de lado. Dejaban esa convivencia. Día tras día, nosotros como voluntarios, vimos esa falta o esa necesidad de afecto de estos niños. ¿Y qué hicimos? Colocamos programas para visitarlos más frecuentemente. Inicialmente, llevábamos la idea de que lo que necesitaban eran regalos el día de su cumpleaños, en su santo, o el día de magos, y en este caso, Navidad. Nos dimos cuenta que no, que lo que ellos necesitaban era una convivencia, necesitaban afecto. Y poco a poco fuimos trabajando con ellos, brindándoles asesorías en sus materias, en sus tareas. Posteriormente, ya que estábamos en un ambiente más relajado, les dábamos la posibilidad de jugar, para que ellos vivieran esa infancia y sintieran ese afecto de lo que es convivir con el resto de sus amigos, pero también con gente que es adulto o joven. Así pues, se llega también este grandioso día de Navidad. Y nuevamente nos juntamos, ¿regalos o afecto? Como comité de voluntarios, decidimos, sí, efectivamente, organizarles esta cena navideña, esta posadita. Pero además de ello, nos enfocamos a que ese día ellos sintieran esa convivencia, que realmente sintieran el afecto en una noche buena, en una cena de gala. Al término de esta dinámica, se nos rompen los corazones. Pues se acercan varios niños y nos dicen, es que ustedes son nuestros padres, son nuestras madres. ¿Por qué? Porque ustedes han estado presentes. Mi familia, la más cercana en todo el año, no ha venido a visitarme. Y tú has venido, me has ayudado con mis tareas, me has ayudado a jugar con mis amigos, hemos convivido. Eres mi madre, eres mi padre. Cuando te dan estas palabras estos niños y ves que efectivamente lo que necesitan tus seres queridos es afecto, es cuando yo les invito a reflexionar. ¿Realmente necesitamos gastar en esos regalos lujosos esta noche buena, en esa cena extraordinaria, o lo que necesitamos es crear esa convivencia? Esa convivencia que se queda primero en la mente y posteriormente en el corazón de cada uno de nuestros seres queridos. Es aquí donde voy a pedir que abra el micrófono a alguno de los que está aquí presentes para que me mencione cuál es el recuerdo más bonito de su infancia, dejando de lado la chancla voladora de la madre, aquel momento que lo hizo reír y sentirse un niño pleno. Yo cuando jugaba con mis primitos a las escondidas en casa de mi abuelita, es un recuerdo de la infancia que me trae muy gratas emociones. Cuando era niño, recuerdo que tenía aproximadamente ocho o nueve años, y al ver el pino en casa de mi abuela y ver que el regalo más grande era el mío, no miento, eran como cuatro metros cúbicos, bueno, no tanto. Estaba muy grande la caja, y fue una expectativa muy impresionante para mí, todo el tiempo hasta que abrimos los regalos, y darme cuenta que era un Winnie Pooh de peluche, prácticamente de un metro y medio. Imagínense un niño de nueve años con un peluche de Winnie Pooh, pero bueno, como quiera me dieron muchos regalos, pero yo me esperaba algo mejor. Gracias por su participación. A la reflexión que quiero que lleguemos esta noche es que los regalos y esta cena no es lo esencial en esta noche buena. Lo importante es que durante el transcurso de este año, les demos tiempo de calidad a nuestros seres queridos. Si ya hemos identificado que efectivamente hemos estado ausentes en esa fecha de cumpleaños, en ese aniversario, o en ese momento crítico que tu amigo te necesitaba, es el momento de cambiar esa mentalidad, y decir, voy a crear experiencias con mis familiares, con mis seres queridos, que se queden para la prosperidad. Porque finalmente, al crear este ambiente, vas a lograr que tus seres queridos sonrían, sean felices, sientan amor, y así mismo lo puedan dispersar entre el resto de las personas que están a su alrededor. Como justamente estos niños. En la primera imagen tenemos a un niño inocente que es de escasos recursos y que, con objetos que podrían ser basura para nosotros, el día de hoy, él ha creado una batería. Y él, hoy, es un baterista exitoso. Tan así tomó su papel y su creatividad y su emoción por la música que estaba generando, que tenía un público, sus amigos. Son niños felices, donde vemos que no necesitan un regalo gostoso para sentirse amados, para sentirse felices y convivir y generar esas experiencias con estos niños. Por otro lado, tenemos a unos niños que están siendo felices porque tienen un plato de arroz, donde han convivido con sus mejores amigos, a pesar de que la comida que tienen en sus manos no es de la más alta calidad. Nuevamente, les hago reflexionar si realmente en esta Navidad lo que queremos es seguir implementando esa cultura de que la única manera de crear una maravillosa Navidad es teniendo esos regalos y esa comida exquisita. O bien, vamos a cambiar el switch y vamos a decir, esta Navidad voy a procurar de invitar a mis seres queridos a mi casa, pero con la intención de desmostrarles ese afecto que no les he mostrado todo el año. El de crear dinámicas que nos unan más emocionalmente. El de confirmar que como familia podemos unirnos y ser libres de demostrar los sentimientos. Porque justamente la mayoría de los mexicanos cometemos el error de reprimir las emociones. Pensando que al mostrar nuestras emociones o sentimientos vamos a ser débiles ante los demás. Yo les invitaría que dejemos de lado y bloqueemos esa idea y seamos abiertos como estos niños inocentes que entre mayor inocencia, con mayor facilidad demuestran sus sentimientos. Y así tener experiencias nuevamente que de la mente van a pasar al corazón y hacia el futuro de la gente que nos rodea. Con esta imagen vemos a un grupo de familias que son felices. Todos quisiéramos tener esta familia y tener estos recuerdos. Pero, ¿qué es lo importante? ¿Tener solamente esa fotografía donde vemos a un grupo de familias felices? O bien, sí tener ese cuadro bonito donde yo estoy como familia sonriendo. Pero inmediatamente en el momento en que veo esa fotografía, recuerdo esas experiencias. ¿Quién no? Como niño, cuando iba un día de campo con su familia que jugaba a las escondidillas entre el bosque con sus primos o prendían una fogata, contaban cuentos, comían malvadiscos. Todas esas pequeñas experiencias finalmente hacen que lleguemos a esto. A que nuestra familia sea feliz. Que veamos más fotografías, pero en movimiento. Que nuestros recuerdos sean dinámicos. Que no solamente se queden plasmados en un papel. Que sean realmente experiencias que generen valor. Es por eso que el día de hoy les he venido a presentar este proyecto. Porque mi intención es de que ustedes, que están aquí y tienen la oportunidad de escuchar estas palabras, se lleven ese aprendizaje. El que seamos los precursores en nuestras familias de cambiar el switch de que la Navidad perfecta es aquella que es donde recibimos o damos muchos regalos. Donde recibimos un buffet elegante. Que empecemos en cambiar estas conductas y que demostremos a nuestra familia más cercana, familiares, amigos y aquellos que se encuentran a nuestro alrededor. De que la mejor Navidad es donde nos demostramos ese afecto. Sí, quizás durante el año no tuvimos el tiempo suficiente, pero al menos dedicar en esta temporada de reflexión. Que queremos que todo sea positivo, alegre. Empecemos a transformar esa cultura y seamos esos niños tan creativos que de lo más insignificante obtengan sonrisas de su familia. Y sobre todo aquellos que somos padres, tengamos esa respuesta. Una sonrisa de corazón. Que justamente en este preciso momento estoy recordando. En esta madrugada, cuando mi niña estaba dormida, de repente despertó, solo dijo mamá, me dio un beso, me abrazó y se volvió a quedar dormida. ¿Qué mensaje me dio mi niña? Que me amaba. Con tan solo ese simple detalle de haber despertado en plena madrugada para querer darte un beso. Ese tipo de experiencias son las que se van a quedar en el alma y las que el día de mañana van a hacer que nuestra familia sea más unida. Ese tipo de detalles que regularmente luego decimos no, no valen la pena. Hay que volverlos a traer a esta sociedad, a esta familia, su familia. Porque nos hemos enfocado en que la época navideña solo es buena si tenemos a nuestra familia contenta con un regalo de cada uno. Dejemos de lado los presentes, dejemos de lado todo lo superfluo y tratar de llevarlos a una reflexión más espiritual. Donde todos tengamos la oportunidad de expresar sentimientos, independientemente si son buenos o malos. Porque finalmente si alguien externa estos sentimientos y son negativos, podremos resolver quizás esas pequeñas diferencias en ese instante. Superarlos y nuevamente a tomar ese lazo, la comunicación que también se da por medio de los sentimientos es otra manera de expresarnos hacia ellos. No olvidar esos pequeños detalles como ese mensaje de WhatsApp que el día de hoy es muy coloquial. Un video, una videollamada o un video mensaje, pequeños detalles que nos puedan dejar una huella en el alma. Muchas gracias, Edith. Sí, me hiciste reflexionar, recordar mis navidades desde la infancia hasta hoy como padre, tengo dos niños. Entonces sí, ya sé pensar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Antes no existían los celulares, no había tanta foto, todo se quedaba aquí. Hoy todos queremos sacar selfies, a ver qué tan padre fue nuestra fiesta. Pero bueno, esperemos que nos llevemos una buena reacción todos, así como me la llevo yo. Gracias, Judith. Vemos el siguiente paso de etapa de esta sesión, que son los table docks. En esta ocasión, váyase preparándolos y demos la bienvenida a Luis. No, Jesús, perdón. Jesús, disculpa, Jesús. Jesús que ya está más listo para estas preguntas. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Ignacio. Y buenas noches otra vez a todos. Vamos a comenzar con esta sección. ¿Cuál es la diferencia entre vivir y existir? Cintia. Excelente frase para comenzar un discurso. Esta frase se la preguntó en algún tiempo un filósofo que en este momento no recuerdo a quién fue, si descartes o canto. Existe una gran diferencia entre estos dos verbos que muchas veces aplicamos, pero no coincidimos o no nos ponemos a reflexionar en cuál estamos aplicando. Vivir es, al menos para mí, una expresión de estar en el momento, estar en un momento y tiempo. Estar en un tiempo y espacio consciente del, consciente de tus capacidades y del, y de lo. Mientras que existir es prácticamente estar en un ámbito sin ser consciente de las, de los alrededores y dejarse llevar por la marea, ¿no? Como dicen, al camarón que se duerme, se le lleva la corriente. Esas personas prácticamente están existiendo y están dejando que la vida fluya sin realmente intervenir de manera concreta o haciendo una diferencia. Entonces, uno decide si vivir o existir y yo creo que vivir es mejor que existir. Entonces, aplicarlo es lo que nos toca. Muchas gracias, Cintia. Sí, pues esta pregunta sí trae mucho, como que entramos en la paradoja de conciencia-existencia, de si realmente existo, estoy viviendo. Muchas gracias por tu respuesta. Seguimos. ¿Qué harías de otra manera si supieras que nadie te juzgaría? Luis Daniel. Gracias. El primer juez debemos ser nosotros mismos. Actúa como si todos te estuvieran viendo. No es por quedar bien con la sociedad. Sé que existen normas, patrones y protocolos de la convivencia, pero nosotros tenemos que tener una base sólida de educación y en base a ella regir nuestro comportamiento. También existen culturas, el mundo es tan vasto como seres humanos lo hay y si cada quien actuáramos a libre al bendigo, esto sería un caos. Por tal motivo, creo que en sí yo termino actuando, dicen que actuamos o somos las cinco personas con las que más convivimos. Por tal motivo, no puedo actuar de otra forma, sino que la vida misma va forjándome el carácter y la forma en la que actúo. Y no tengo que solamente remitirme a mi medio ambiente por la dicha en que existan los libros y poder obtener el conocimiento de gente con la que no convivimos, incluso que ya no existen en vida. La vida es un recurso muy bueno. El internet nos ha facilitado mucho el poder obtener mayor conocimiento. Por tal motivo, no nos limitemos. Muchas gracias Luis, interesante tu respuesta. Pero yo un psicólogo conductual que se llama Benjamin Hardy decía que no podemos sobrepasar el ambiente en el cual nos desarrollamos. Por eso era importante que manejáramos bien nuestro ambiente. Perfecto, continuamos con la siguiente. ¿Qué otras personas son las que más te inspiran y por qué? Isaac. Siempre lo he dicho y creo que siempre lo diré. Mi familia ha sido las principales personas que han forjado la persona que soy ahora. Sin duda alguna son un modelo a seguir. Y no solamente mi familia nuclear de la que provengo, sino ahora también mi nueva familia, empezando por mi esposa, que es una persona completamente admirable. Y por lo mismo también su familia, que al igual que en mi caso, son figuras, modelos a seguir para ella. Y de la misma manera lo son para mí. Gracias. Además de la familia de sangre, también está la familia que uno escoge, que para mi caso son mis amigos más cercanos. También son personas admirables y son las más importantes y principales que me inspiran. Excelente, Isaac. Muchas gracias. Es importante saber identificar y agradecer lo que tenemos alrededor. Muy bien. ¿Hay espacio para alguna otra pregunta más por el tiempo? ¿Cuál es la pregunta más por el tiempo? ¿Cuál es la pregunta más por el tiempo? Gracias. ¿A gran la pregunta más? ¿Cuál es la pregunta más? Y ahora, estamos a mencionar que nosotros le darán cada libro. Y vamos a darle la palabra. ¿Dónde estás? No está. ¿Se desconectó? Silvia. Perfecto, ya me envió Ignacio su evaluación. permiten si es su intervención yo puedo leerles lo que le comenta a Carlos ok perfecto entonces le damos el micrófono a Gaby en lugar de Silvia que tuvo que retirarse adelante Gaby por favor gracias Ignacio Carlos Silvia es una de nuestros miembros del club que siempre nos brinda un montón de retroalimentación cuando participamos y nos da muchos detalles a mejorar y siempre es un privilegio tener una evaluación de ella porque de verdad nos da detallitos que tomemos en cuenta en nuestras siguientes disertaciones ella me escribió un correo en este momento y te lo voy a leer con sus propias palabras dice Carlos muchas gracias por permitirme ser tu evaluadora el proyecto fue muy interesante presentas información relevante y destacas en tu fuerza de la voz es fuerte y clara eres sonriente al hablar y haces pausas al contar la historia puedes trabajar en los siguientes puntos modular un poco la voz subirla y bajarla para con la emoción ya que haces para jugar con la emoción ya que haces storytelling la explicación de los de las metas se tomó un poco más cuadrada se tornó un poco más cuadrada cuidar cumplir el objetivo el cual es inspirar a la audiencia la percepción que tuve es que fue un discurso más informativo que inspirador puede sintetizarse un poco más para que no sea tan detallado y no desconectarte de tu audiencia atención con el cuidado del tiempo para presentarle un reto puedes ligar las metas del club MEC con historias de éxito de tus compañeros o bien historias personales eso puede transmitir algo que inspire más se cumple el objetivo parcialmente debido a que a pesar de que la información fue relevante puedes llegar a ser más inspirador solo al final donde se da la invitación a los clubes fue la revisión de metas te invito a que lo intentes nuevamente reenfocando tu discurso para poder cumplir con el objetivo planteado inspirar al público muchas gracias Gaby y excelentes palabras de Silvia no solamente le sirven a Carlos nos sirven a todos cada vez que alguien de nosotros da un discurso sabe que puede aprender de él y que uno no hace que el amigo hace o el presentador está realizando gracias Gaby muy bien la siguiente evaluadora Cintia ya está lista vano la evaluación de Judith su discurso mis mejores deseos Cintia por favor los micrófonos son tuyos creo que todos coincidiremos en que fue una epifanía escuchar este discurso que nos otorgó Judith voy a destacar como lo marquen la evaluación primero los puntos que me gustaron Judith tienes una adicción muy buena y también una entonación que nos hace a todos prestar atención y seguir el hilo de la historia y creo que son unos puntos a destacar incluso podría decir que en este bueno los miembros del club de San Pedro tienen muy buena muy buena modulación del tiempo a la hora de hablar hacen las pausas de vidas con el fin de no agotar el el aliento y poder tener una un ritmo en la en la dicción y en el discurso entonces es una algo que me gustaría destacar a todos y ah también como el discurso era largo se mencionaba que debía de ser de 18 a 22 minutos también me pareció muy buena la forma en que estructuraste los temas del discurso para poder con las mismas laminillas de la presentación darte estas nuevas ideas para generar este aportaciones hacia el discurso y también a veces las imágenes hablan más que las imágenes dicen más más de mil palabras incluso cuando nosotros vemos una una imagen se nos viene a la mente más ideas o sensaciones o recuerdos entonces me parece muy inteligente que ellos han utilizado este recurso para poder llevar a cabo una presentación tan extensa algunas bueno algo que sí bueno una observación que noté es que creo que al principio los primeros cinco minutos escuché unas micropausas como más juntas seguidas pero una vez que agarraste correntía y empezaste a entrar en calor fue prácticamente como se dice coloquialmente de gilo lo tomaste de una manera muy fluida y el discurso se sintió prácticamente como si estuviera Google traductor sin pausa constante eso me gusta mucho y por último un reto que podría otorgar sería que considero que en esta en este discurso al momento de llegar al final al cierre hubo como un bajón en la intensidad de la tonalidad y como no quedó tan claro el momento en que se había concluido este el discurso nada más ahí sería como dar mayor énfasis o dar una frase de salida que sea muy contundente para que todos nos caiga el 20 de que ya se ha terminado la presentación y con eso sería todo pero en general fue un discurso muy bueno y felicidades gracias Cintia por la evaluación a Judith hay un punto muy importante que tomar y considerar para nuestra siguiente disertación bien ahora continuamos con la evaluación de los tabletoples en esta ocasión Carlos Leal será quien nos evalúe o evalúe a quienes participaron adelante Carlos amigos hoy tuve una epifanía que pasaría si todos tuviéramos la habilidad de cantinflas podríamos dominar el espacio con palabras llenarlas y no decir nada hoy nos acercamos a eso porque son malas noticias aunque suene halago comenzaré de manera cronológica con nuestra compañera Cintia sobre la pregunta de cuál la diferencia entre vivir y existir no detecté una frase de inicio creo que estuvo muy difuminado se perdió si hubo un desarrollo que se me hizo muy bueno empezó a cantinflear de un lado a otro y se empezó a estructurar y hablaba de la conciencia un tema profundo complejo filosófico yo me quedo sorprendido sin embargo en el cierre creo que tuvo una frase muy buena que se acercó que era camarón que se duerme se lo lleva a la corriente pero realmente no fue un cierre se extendió el discurso y perdió la fuerza lo ideal es que cerrara ahí o que esa frase hubiera sido todo el centro de su discurso a mi punto de ver la segunda participación fue de Daniel quien sí tuvo una frase de inicio sin embargo a mi criterio fue un poco débil en el desarrollo no detecté una línea estructurada algo de los que nos quisiera hablar creo que los nervios nos atacaron y en el cierre quiero destacar que sí tuvo una frase muy muy buena parcial creo porque mencionó no nos limitemos y cuando lo dijo no solamente lo dijo con una excelente dicción sino que hasta le entonó usó una frase una voz más fuerte llamó la atención le extendió un poco pero creo que eso fue lo mejor su discurso estuvo súper bien y al final Isaac cuando le preguntaron sobre qué personas le inspiran tuvo un inicio muy fuerte al decir siempre lo he dicho y siempre lo diré empieza a hablar de que la familia de donde vengo es mi familia la que yo creo es mi familia pero también mis amigos son mi familia la familia extendida y que la razón era porque a todos ellos los admiraba de una u otra manera sin embargo au casi casi se acercaba un 10 la salida fue un poco débil ya que fue la respuesta y creo que se pudo aprovechado más para dejarnos noqueados creo que todos nos aportaron algo un excelente desarrollo un cierre muy bueno una frase de inicio pero podemos mejorar y cuando yo participe en Table Topics tratar de aplicar estos comentarios la regreso a nuestro evaluador general improvisado Ignacio Hernández gracias Carlos muy bien sigamos con nuestras evaluaciones no podemos dejar atrás la evaluación gramática en esta ocasión Isaac está más listo y preparado que cualquier uno de nosotros adelante Isaac por favor claro gracias Ignacio trataré de ser breve quienes logré capturar que utilizaron la palabra de la semana epifanía fueron Carlos Arana dos veces Cintia hace rato lo utilizó una vez y por último detecté que lo hizo Carlos Leal ahora en su participación si alguien me faltó les ofrezco una disculpa también como parte de mis notas como evaluador gramatical tomé nota de algunas cosas que escuché algunas de ellas pueden ser originadas por la falla un poco en en el internet espero que no haya sido así y y si sí pues una disculpa de antemano Judit Hernández logré escuchar que mencionaste una parte en tu discurso dijiste que es gente que es adulto y joven pero que hubiera sido mejor decir gente adulta y joven después más adelante en una intervención de Ignacio Hernández mencionaste váyanse preparándose con una dice al final no sé si la arrastraste o si fue algo ahí que se filtró por ahí escuché pues sería váyanse preparando Cintia hace rato escuché en tu participación estas dos perdón déjame ver estas dos sí estas dos verbos y tú solita te diste cuenta y te corregiste inmediatamente estos dos verbos solamente era para también volverlo a mencionar y más adelante comentaste en tu discurso intervenir la palabra sería intervenir después Luis Daniel en tu participación mencionaste protocolos para y enseguida te diste cuenta y lo corregiste protocolos de la comunicación y también un poco más adelante mencionaste en base a ella creo que es más adecuado decir con base en ella y por último en la evaluación de Silvia interpretada por Gaby Lozoya que yo entiendo que fue una cita mencionó el anglicismo storytelling que si bien no está incorrecto que lo mencione tal vez alguien no lo pueda comprender porque estamos en una sesión en español también hubiera sido bueno mencionar el significado para complementarlo que sería narración de historia eso sería todo por mi participación como evaluador gramatical le regreso la palabra a nuestro evaluador general gracias Isaac gracias por tus palabras y tu evaluación estar muy atentos a todos los puntos que nos haces notar y nosotros lo conocemos como contador de muletillas o vacilaciones como lo conocen en San Pedro Daniel está muy atento a esto Daniel por favor nos podrías indicar cuáles fueron tu micrófono ¿se escucha? si compartí la pantalla pueden apreciarla aquí podemos ver que Cintia hace rato veo que la que tuvo mayor cantidad de muletillas puse como que se trata también de resumir las que más se utilizan y realmente fueron muy pocos los que utilizan muletillas es muy difícil se ve que todos tenemos bastante práctica y eso es muy bueno creo que se quedó congelado nuestro tos master bueno vamos a continuar con las evaluaciones esta noche y queda por último si bien no me equivoco nuestro director de tiempos que fue nada más y nada menos que Gabriela Lozoya Gaby ¿podrías compartirnos el reporte de tiempos por favor? claro que sí Carlos voy a compartirles mi pantalla para enseñarles un poquito el formato que nosotros utilizamos en nuestro club para marcar un poco los tiempos voy a iniciar de la parte izquierda que fueron los proyectos en este caso fueron Carlos Arana y Judith quienes presentaron sus proyectos Carlos tenía un tiempo de 5 a 7 minutos estuvo en 7.33 digamos en un marco de tiempo bueno Judith en este caso tenía hasta los 18 minutos y usó 15 entonces no hubo una conferencia esto es cuando tenemos una invitación o un invitado especial ¿no? y en el en Table Topics estuvo Luis Daniel Cintia e Isaac quienes participaron la verdad es que todos estuvieron en tiempo casi llegaron a los 2 minutos aprovecharon Isaac estuvo un poquito más corto en su en su disertación pero los los 3 estuvieron en tiempo creo que las preguntas estuvieron bastante profundas en el caso de las evaluaciones hasta este momento estoy registrando esta parte creo que la introducción al al inicio Ignacio si se extendió un poquito más estos son los tiempos en cuanto a las evaluaciones que tenemos de 2 a 3 minutos o de en ese en ese rango y bueno estos son como un poquito la la perspectiva en términos de gráfica la verdad es que creo que manejamos estamos manejando un poquito mejor el tiempo iniciamos no en el en ese tiempo puntualmente eso es que sería mi observación para para tomar en cuenta que iniciamos exactamente en la hora que dice nuestra gente pero hasta aquí mi reporte Joaquín muchísimas gracias Gaby y voy a complementar si me lo permite Ignacio creo que ya estoy de vuelta algunos comentarios en modo de evaluador general o estudiando el cortés voy a observar como punto positivo me cuenta en el tiempo que hoy estuvimos más cerca de iniciar de manera puntual eso es algo muy bueno que hemos estado teniendo como vicio con el club emisí y creo que fueron 4 o 5 minutos se me hace mucho más o menos creo que nos estamos acercando a la meta de ser puntuales terminar puntuales resalto también que tuvimos un discurso bueno dos muy buenos excelentes disculpa Carlos pero presentar un discurso de 18 minutos no es cosa fácil mantener la concentración tenemos familia trabajo y demás así que es un orgullo que en esta casa podamos recibir un discurso de esa envergadura y poder tener una hepefanía de que todos podemos llegar a hacer lo mismo y quizá hasta mejor y también algo que podemos mejorar en futuras participaciones sería tratar de apegarnos a la agenda en el tema de que el laboral general presente a su equipo de trabajo cuando den los reportes si es que no fue el plan también no recuerdo si nuestro director de tiempos mencionó el tema de los colores usualmente mostramos colores pero ahora que veo el celular desde un inicio creo que es un buen sustituto así que lo dejo a discreción ahí me gusta por lo menos y ese sería de nuevo mi reporte como valor general sustituto y ahora sí Ignacio Toastmaster adelante gracias a todos pues con una disculpa problemas en la conexión ya Carlos nos dio una evaluación general de que nuestro compañero Carlos Cortés no se tuvo que retirar tuvo también problemas también con su conexión le doy gracias a todos ustedes por haber asistido a una sesión de Toastmaster en Missy pero me gustaría preguntarles que les pareció Gaby que te pareció la sesión conjunta con en Missy y San Pedro muchas gracias Ignacio pues la verdad es que me doy cuenta que cada club tiene su propio estilo tiene su propia forma su propio ritmo me da gusto conocer a más personas y ver sus dinámicas creo que todos nos podemos complementar en esa parte a mí me me llevo de este club la formalidad como mucho más protocolo mucho más esta parte como de formalidad en sus discursos me gusta mucho como lo hacemos diferente en el sentido de no perder el propósito ni perder el fondo pero tienen una dinámica propia yo me gustó mucho el conocer incluso para mí el proyecto de Carlos fue conocer literalmente las tripas del club y sus metas cómo van y cómo lo están trabajando entonces la verdad es que los felicito sé que no es fácil me toca a mí estar como tesorero en el club San Pedro siento cariño y mucho más cercanía pues obviamente por las personas con las que convivo pero compartir con ustedes esta función del tiempo fue para mí también muy muy grata así que pues si ya no los vuelvo a ver les deseo muy felices fiestas tomando el el discurso de Judith y les deseo una muy feliz navidad gracias 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 muchas palabras también te deseamos lo mismo de todo corazón claro sí Judith lo que nos puede decir qué te llevas este día en esta sesión conjunta hoy se me va la voz estaba tosiendo después de haber hablado tan seguido pero mira lo que me llevo de este club es precisamente reforzando el tema o comentario que hizo Gaby se nota un ambiente de más formalidad a comparación de San Pedro que a pesar de que si cumplimos con un protocolo tratamos de llevar un ambiente más relajado para que la gente se desiniba acá no me dejará mentir mi compañero Dani Mendoza que cada rato le digo vamos a girar un poquito el tronco para vernos un poquito más relajado entonces eso me llevo de club make que hay que tener formalidad durante el desarrollo pero sí el de no dejar que la gente sea ella misma porque finalmente cada club como bien lo mencionan tienen su imagen pero también cada socio tiene su propio estilo de comunicación y liderazgo y hay que dejarlo ser es correcto cada club tiene su sello una última pregunta Luis Daniel ¿qué te pareció? ¿qué te dejó esta sesión conjunta? sumando a mis compañeras aquí venimos a todas más todos tenemos nuestra personalidad pero también podemos modificarla y tal vez el que es muy introvertido viene aquí a aprender ser extrovertido por tal motivo cuando Judith me dice que hay que ser más animoso poner otro estilo trato de ir adaptándolo entonces no es solo así soy y no voy a cambiar aprender de los diversos estilos porque hay una parte diferentes tipos de comunicación hay que primero identificarlos y también aprender es una herramienta aprender adecuarnos a este estilo de comunicación gracias muchas gracias por tus palabras gracias Jesús también por tu participación nos acompañaste en esta ocasión nuestro presidente Carlos Cortés nos encuentra Carlos Leal sería el segundo al mando o es nuestro compañero Carlos Arana incluso darles unas palabras de despedida Carlos Arana por votación Carlos Arana nos va a hacer la despedida adelante Carlos bueno pues no me queda más que agradecerles a todos nuestros compañeros de Club San Pedro por la fabulosa participación que brindaron hoy a nuestra sesión ordinaria de Club Toastmasters MEC que por supuesto no tuvo nada de ordinaria tener invitados tan especiales hace por supuesto que las sesiones sean mucho más dinámicas mucho más disfrutables y nos deja conocimientos fuera de nuestro círculo principal de personas de amigos así que les agradezco mucho que hayan venido el día de hoy a acompañarnos en esta sesión agradezco también a nuestros socios de Club MEC por esta fabulosa sesión aprendimos mucho me gustó mucho la evaluación que me dieron particularmente porque me dieron puntos muy puntuales en donde puedo mejorar y eso es algo que es es oro molido literalmente así que espero volvamos a encontrarnos pronto nos vuelvan a invitar a su club vuelvan a venir a nuestro club y podamos continuar desarrollándonos no sólo como bien lo menciona Daniel como mejorar nuestras capacidades de comunicación sino mejorar también las capacidades de cada uno de nuestros clubes trabajando en equipo muchas gracias por asistir el día de hoy y pueden ir en paz esta sesión ha terminado hasta luego hasta luego gracias que estén bien Club San Pedro cuídense mucho y felices fiestas si les celebran si no nos volvemos a ver como dijo Javi cuídense mucho muchas fiestas hasta luego y buenas noches bye bye bye